Atendimos hoy el compromiso, la invitación cursada por el componente FARA ante el Consejo Nacional de Reincorporación. Hablamos con los excombatientes que se encuentran hoy acá en la Plaza de Bolívar, para hablar no sólo del compromiso estatal que se tiene frente a la reincorporación social y económica de ellos, sino frente a su seguridad. Sabemos que los bandidos, los malos, los enemigos del proceso son otros, que hemos adelantado investigaciones por parte de la Fiscalía en más de 127 años, que seguimos avanzando en los temas de la reincorporación y también en fortalecimiento de los componentes de seguridad en cabeza del señor presidente. Manifestamos la disposición al diálogo, a convencer con los excombatientes de los distintos componentes en materia de seguridad, a escuchar sus propuestas y cómo fortalecer a partir de las regiones todo lo que tenga que ver con la seguridad, la integridad física, pero también cómo avanzar en esa construcción de la paz con legalidad.